Desde en el matador nací en barracas Si hablamos de matar mis palabras matan No hace mucho tiempo que cacho en León Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me va a dar Pa' Matador, pa' Matador, pa' Matador, pa' Matador Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Puse la mano y espero mi final Pa' Matador, pa' Matador, pa' Matador, pa' Matador La cana te da Matador Matador, Matador, ¿dónde estás Matador? Matador, Matador, no te vayas Matador, Matador Matador, Matador Hey, hey Hey, hey Chuuu